Soy el Correo de Jules, también conocido como Crazy Jules, Crazy del latín que quiere decir Crazy y Jules del arameo que quiere decir aquel que es increíble. Y hoy voy a enseñarles a ustedes, soldados, bolsas de papas, cuáles son las mejores armas del centro de administración patriótica. Y conste que si no ven este video hasta el final se considera una traición del más alto nivel y serán atados a una bomba de 500 kilos antes de arrojarla. Bien, veamos. Comencemos con el ametrallador, algo con lo que todo soldado comienza. Este arma es buena, por supuesto, permite traer democracia, permite llenar de plomo a los insectos de una manera muy difícil de hacer con un arma convencional. Gran potencia de fuego, gran capacidad de parada, tanto para bichos como para las máquinas. Diseñada para usarse agachado o tirado cuerpo a tierra, este arma tiene gran precisión, pero solo en estas posiciones. Tal vez contra las máquinas no sea tan eficiente, pero un buen patriota podría llegar a hacerlo funcionar. Y convenientes de este arma tardan mucho en recargar y uno debe quedarse estático cuando carga y los insectos aprovecharán esa oportunidad para sacarle los ojos. Así que piénsenlo. Pasemos a la siguiente, el rifle de francotirador. Este rifle de francotirador es bastante efectivo, pero no tanto en contra de los insectos. Tal vez contra las máquinas puede ser útil, pero en el caso de tener que eliminar insectos pequeños, no lo es tanto. No sirve para erradicar enemigos grandes, sobre todo cuando un charger te carga encima, pero sí es bastante eficiente para esos enemigos con armadura media que son una molestia. Y si golpeamos en puntos clave puede ser un arma bastante efectiva. No lo descartes solamente por ser un sniper. Tiene su lugar y tiene bastante munición, pero necesitan precisión. Próxima arma. La incondicional. Esta es una ametralladora semi-pesada. No dispara balas tan pesadas como la ametralladora, pero dispara una enorme cantidad de plomo. Si realmente quieren alimentar con plomo a sus adversarios, este es el arma para ustedes. Para aquellos que sean fanáticos de los rifles de asalto, este arma tiene una cadencia de fuego inconmensurable e incluso variable. Una enorme cantidad de munición. Y también puede recargarse mientras uno corre. Este es el arma perfecta para destruir enemigos de bajo calibre. A montones. Antitanque desechable. Si ven a alguien que usa este arma y tiene alto rango, esto es alta traición. Porque este arma apesta. Solamente puede utilizarse en rangos bajos. O tal vez en algún tipo de build muy particular. Pero realmente no es una buena arma. A menos que sea a nivel bajo y tenga que destruir enemigos ancorazados. Y solamente hayan podido tener acceso a este arma. Pueden hacer un solo disparo y desechan el arma. Pueden invocarla según la situación. Sin embargo, es bastante complicada de utilizar de forma correcta. En especial cuando los enemigos agresivos más grandes requieren más daño. Y para eso tenemos el rifle sin retroceso. Pero este es el arma que tienen que usar en alto nivel si quieren utilizar un bazooka. No sé por qué le dicen rifle sin retroceso. Debería decirle bazooka. Este arma puede utilizarse de a dos. Uno puede recargar y el otro puede disparar. Sin embargo, jamás en mi vida, en décadas de combate lo he visto. Siempre se utiliza solo. Y el arma es bastante efectiva. Aunque diría que no la más efectiva. Contra enemigos pesados. Y definitivamente muy lenta. Tiene su lugar. No vamos a negarlo. Algunos pueden hacer un uso efectivo de este arma. Pero tal vez hay armas mejores. Así que piénsenlo. Siguiente arma. El lanzallamas. Perfecto para rostizar insectos. Porque todos disfrutamos de un insecto ahumado. Sobre todo en grandes cantidades. Y encima ahora podemos tirarlo por el suelo. Para prender fuego a los enemigos. Sin embargo, contra los robots apesta. Puede llegar a ser útil. Pero sin embargo, los robots disparan desde demasiado lejos. Para hacer que este arma sea efectiva. El inconveniente que puede llegar a tener. Es que aún rostizando a los insectos. Bueno, básicamente podemos convertir una horda de insectos. En una horda de insectos. Prendidos fuego. Que nos queman. Y actualmente. El fuego daña mucho a nuestros compañeros. Y a nosotros. Así que cuarto. El general ha anunciado que tengamos mucho cuidado. De no prendernos fuego. Vale recalcar que esta es un arma efectiva. Pero de amor y odio. Algunos pueden amarla y usarla muy efectivamente. Y otros pueden odiarla. Y es muy posible. Que en una composición de equipo. Te detesten. Cañón automático. Una de las armas preferidas del coronel. Definitivamente excelente. Para liberar a los enemigos de su vida. Este arma viene con una mochila. Por lo tanto ocupa el slot de arma terciaria. Y también el de la mochila. Pero es un arma muy efectiva. En contra de prácticamente todo. Con excepción de muchos enemigos pequeños. Este arma puede destruir enemigos de armadura media. E incluso dañar a los enemigos de armadura pesada. Y tiene tanta munición. Que puede llegar a durarnos prácticamente toda la partida. Es explosiva. Lo cual nos permite cerrar agujeros de insectos. Y nos permite destruir fábricas de robots. Así que es un arma muy recomendada. Si pueden tenerla. El arma de riel. Es una de las armas más utilizadas. Y más épicas para los Hell Divers. No utiliza ningún tipo de mochila. Tiene 20 disparos. Y realmente es muy efectiva. Aunque bueno. Esto si lo sugerimos a los que sean más aptos. Úsenla sin la protección. De sobrecarga. Básicamente el arma los puede hacer explotar. Sin embargo. Hace muchísimo más daño. Y puede destruir enemigos extremadamente pesados. Con este arma. Que no requiere de mochila. El arma perfecta anti armadura. Para el gran veterano. Que sabe utilizar este tipo de armas. Requiere buena precisión. Y requiere buen timing. Pero bien utilizada. Es excelente. Y sobre todo. Una recomendación favorita. Del coronell. Y el último arma. Es la lanza. Este es un lanza misiles. Que targetea al objetivo. Y lo aniquila. ¿Es efectiva? Bueno. Si es efectiva. Sin embargo. Ocupa el slot de arma terciaria. Ocupa una mochila. Y tiene muy poca munición. Si bien es un arma muy efectiva. Realmente. Cuando la necesitamos. Tenemos que masacrar. A muchos enemigos pesados. Por lo tanto. Probablemente. El arma de Riel. Sea bastante más efectiva. Que esta. Comenzamos que de momento. Es un arma situacional. Y algunos pueden llegar a encontrarle el gusto. E inclusive. Pueden pensar que es un arma. Que realmente resulta efectiva. A términos de que. Se apunta. Se hace lock. Y se destruye al objetivo. Prácticamente por completo. Sin embargo. En el campo de batalla. A veces las cosas no son tan exactas. Como habrán visto. Así que. Diría que la aprueben. Pero. He visto que la mayoría. De los headdivers. No se casan. Con este. Arma. Y ahí lo tienen. Soldados. Esas son las armas terciarias. Que pueden llegar a utilizar. Que pueden unir a su arsenal. Para impartir. Democracia administrada. Por todo el universo. En contra de los insectos comunistas. Y de los robots fascistas. Y este coronel. Tiene la idea. De traer muchísima más información. De cómo enfrentarse. En el campo de batalla. A estos enemigos. De la humanidad. Así que. Si tienen consultas. Por supuesto. Dejen las escritas. En los comentarios. Y el coronel. Contestará. Soldados. Siguen impartiendo. Democracia. Hard Dark and Gore. Y nos veremos. La próxima.